Quedan menos de 24 horas para que conozcamos al próximo campeón del fútbol profesional colombiano, Deportes Tolima o Atlético Nacional. En el partido de ida, Atlético Nacional ya se impuso 3 goles por 1, así que vamos a ver desde que se juegan los torneos cortos, o sea desde el 2002, cuántas veces el Deportes Tolima ha logrado ganarle a Atlético Nacional por 2 o más goles en su casa. ¿Será que esta vez lo logrará y podrá remontar esta situación o por lo menos ganarle a Atlético Nacional? La primera vez que el Deportes Tolima se impuso por 2 o más goles frente a Atlético Nacional en los torneos cortos fue por una diferencia bastante amplia. Un 4 de marzo del año 2006, a Deportes Tolima se impuso 5 goles por 1 frente a Atlético Nacional en Ibagué. El 14 de mayo del año 2010, comandados por el goleador Wilder Medina, Deportes Tolima le ganó 3 a 0 en Ibagué a Atlético Nacional, siendo esta su segunda victoria de 2 goles o más frente al cuadro paisa. Ojo, en Ibagué y por liga. El 7 de mayo del año 2011 fue la tercera vez que el Deportes Tolima logró ganarle a Atlético Nacional por una diferencia bastante amplia. Esta vez sí que fue una coleada completa. Comandados por Cristian Marrugo en esos años que jugaban en el Deportes Tolima, esa vez el cuadro pijado le ganó 5-0 a Atlético Nacional en Ibagué. El 12 de abril del año 2013, comandados por David McAllister Silva cuando defendía los colores de vino tinto y oro, el Deportes Tolima le ganó a Atlético Nacional 4 goles a 0 en Ibagué. Esta fue la penúltima vez que logró hacerlo. La última vez que el Deportes Tolima le ganó por 2 goles o más a Atlético Nacional en Ibagué fue el 16 de febrero del año 2016. Esa vez el Tolima le ganó 2-0. Y qué déjenos en los comentarios lo que ustedes creen. ¿Deportes Tolima podrá conseguir un marcador como los que vimos en este video? ¿O por el contrario, Atlético Nacional tiene bastante controlada la situación y ya será el próximo campeón del fútbol profesional colombiano? Para saberlo, no se pierdan esta gran final a partir de mañana domingo a las 7 de la noche por la señal de WinSportsMás.